Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a Sergio Arvila Bolsa. Hoy estamos en un vídeo en el que vamos a tratar de analizar cuáles fueron las acciones justamente de ayer que más se movieron, cuáles fueron las protagonistas en el mercado norteamericano de cara a poder analizar qué es lo que puede pasar en estas mismas acciones, que están calientes, de cara a los próximos días. Así que no os vayáis, que empezamos. ¿Qué es lo que puede pasar? Bien, pues vamos a analizar la primera de las compañías que comentábamos, en este caso una de las que más cayó ayer, que fue Palantir. Aquí estamos dentro de los gráficos de IG, de ProRealTent dentro de IG, del Broker IG. Y bueno, pues ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que ayer Palantir presentó resultados, unos resultados que quedaron por debajo de lo que se esperaba. Se esperaba un beneficio de 3 centavos de dólar por acción y tuvo un beneficio de 1 centavo de dólar por acción. Por lo tanto, ya son cuatro trimestres consecutivos quedándose por debajo de las previsiones en cuanto a beneficios. Es cierto que los ingresos superaron las expectativas, esperaban 474,66 millones y tuvo 478 millones de ingresos. Pero los resultados malos, pues lo que provocaron fue una fuerte caída superior al 10%, 10,39% al cierre. Es cierto que hoy en preapertura está subiendo un 1% hacia la zona de los 7,09, justamente más o menos en los que estamos ahora. Pero lo que nos está indicando la pérdida de esta directriz es que lo más probable es que Palantir siga sufriendo en el futuro, que siga teniendo un comportamiento muy negativo. Los resultados evidentemente son malos. Tenemos un triángulo que se está rompiendo por la parte inferior y fijaros cómo los indicadores técnicos se giran a la baja. Esto sería uno de los valores que, bueno, no siempre hay que buscar valores alcistas. También en ciertas ocasiones se pueden buscar compañías bajistas que lo puedan hacer peor que el mercado. Y está claro que lo está haciendo claramente peor que el mercado. Ayer el mercado norteamericano terminó ligeramente al alza y hoy, y Palantir, cayó por encima del 10%. Así que primero de los valores a vigilar de cara a las próximas semanas. Bien, pues la segunda acción que vamos a analizar en el día de hoy es la China NIO, pero bueno, en este caso la analizamos también porque al ser un ADR cotiza en Estados Unidos, cotiza bajo la ADR, ¿no? Y por tanto, NIO con el ticket tal cual, NIO, bueno, ayer cayó un 4,08% y en este caso, bueno, pues lo que ha informado la compañía china es que la producción de automóviles se ha visto claramente afectada por las restricciones estrictas que ha tenido Pekín para contener los últimos brotes de coronavirus. Es cierto que la venta de automóviles en el mes pasado aumentaron un 7,3% respecto al año anterior, pero bueno, el mercado en este sentido, pues había considerado que podría seguir teniendo dificultades de cara al futuro. De hecho, fijaros cómo la compañía NIO rompió por la parte inferior una especie de rango lateral, un rango lateral que, pues está siendo, en este caso, testado, ahora podría ser testado como resistencia, ¿no? Lo que eran los 13,02 dólares, que era la parte baja del rango, podría ser testada como resistencia para seguir con la fase correctiva, ¿no? Hay que tener en cuenta aquí, en este caso, que NIO está cayendo hoy en el preapertura 0,64% hasta los 10,91, por lo tanto, si es importante, estaríamos hablando de que si ayer cerró en 11,04, estaríamos en 10,91. Está intentando rebotar un poquito, pero lo normal sería pensar que lo más probable, una vez que termine este intento de rebote, que puede ser mínimo, es que continúe con la tendencia negativa. Una tendencia negativa que, bueno, también es cierto que habrá que vigilar qué pasa en el futuro sobre esa política de COVID-0 de China, porque si finalmente se termina, pues esto le podría beneficiar. Pero en el entorno actual sigue estando una tendencia claramente bajista, con un rango lateral roto por la parte inferior, fijaros, tenemos este rango, lo rompió por la parte inferior, por lo tanto, teóricamente tendríamos que lo más probable es que al final termine, pues, corrigiendo hacia la zona de los 2,80, incluso hacia la zona de los 1,30, ¿no? Que es donde tendríamos la extensión continua de ese rango lateral. Hay que fijarse porque dentro de dos días va a dar resultados, se espera que tenga una pérdida de 1,08 dólares por acción y que tenga unos ingresos de 14.080 millones de dólares. Es cierto que si lo comparamos con el año previo, pues el año previo tuvo una pérdida de 36 centavos, por lo tanto, estaríamos hablando de una pérdida superior. Y el año pasado es cierto que, por otro lado, tuvo menores ingresos. En cuanto a ingresos puede ser que lo mejore, pero la clave va a estar en los beneficios por acción. Así que, para vigilar esta compañía, NIO, yo de momento, bueno, esperaría a ver si ha traído un rebote un poco más. Si vuelvo a perder la media de 10 días, ponderado a la baja, bueno, pues sería la señal definitiva de que esto está, pues, en tendencia claramente bajista, ¿no? Así que, otro de los valores a vigilar en los próximos días. Bien, 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 vámonos a la tercera. Tercera que cayó ayer con fuerza. Hoy estamos viendo, algunas son las que más han caído, luego vamos a comentar una que subió. Pero, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer con Carvana? Pues mira, cayó un 15,74%, ni más ni menos, un desplome. Y es que ya lleva varios días desplomándose, porque el día anterior, fijaros, la caída fue todavía mayor. Estamos aquí viendo un agoteo sucesivo de caídas. Fijaros que lleva cayendo Carvana desde que empezase en agosto de 2021. Y fijaros, ha pasado de cotizar a 378 a cotizar a 7,39. Fijaros la caída brutal que está teniendo esta compañía. Y es que Carvana, en este caso, la semana pasada, hay que tener en cuenta que presentó resultados, resultados todavía más débiles de lo esperado. Ventas de 3.400 millones de dólares. Este es un concesionario de automóviles online, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Ventas que llegaron a 3.400 millones de dólares cuando se esperaban 3.700 millones. Por lo tanto, muy por debajo de lo esperado. Los vehículos vendidos fueron 102.570 frente a 117.564 del segundo trimestre de 2022. Un 8% menos este trimestre que en el mismo trimestre de 2021. Así que desplome. Fijaros, las ganancias caen en un 39% y luego después han caído casi un 16.15.74. Desplome absoluto. Pérdida de soportes. Además, aquí en una zona de congestión de volumen. Muy, muy relevante, ¿no? Muy relevante. Fijaros, además, que si esto tenemos varios toques en la parte inferior y varios toques en la parte superior, tenemos un rango lateral roto por la parte inferior que podría darnos lugar a pensar que esto se puede ir, bueno, pues prácticamente a cero, ¿no? Que se podría irse al carajo, al carajo. Bueno, ya veremos, ¿no? De momento, tendencia bajista para Carvana y evidentemente, pues, no pinta, no pinta nada bien, ¿no? No pinta nada bien la situación en la que se encuentra. Precio por debajo de la media de 10 días, emponderada, o sea que sigue siendo muy, muy débil. Así que, mal aspecto, mal aspecto. Vamos a seguir vigilándola porque podemos ver aquí situaciones complicadas. Bueno, 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 vámonos al cuarto valor que vamos a analizar en esta ocasión. Vamos a analizar a Snap. Snap es una compañía que ayer sí que superó al mercado. Superó tanto al SP500, como al Dow Jones, como al Nasdaq, como a su competidora Apple. Y, bueno, Snap subió un 8,37%, ni más ni menos, lo cual fue una noticia muy relevante, un movimiento relevante, pero sigue estando dentro de una tendencia claramente bajista. ¿Cuándo podría empezar a mejorar Snap a nivel técnico? Bueno, pues, tendríamos que ver una superación de, al menos, la zona de los 12 dólares por acción. Eso podría llevarle de nuevo un rebote hacia la zona de los 15,95, que si lo superase, evidentemente, sería una rentabilidad potencial potente. Pero sigue siendo un activo, de momento, muy volátil, un activo que está en tendencia bajista, a pesar del rebote de ayer, que, bueno, evidentemente, fue muy positivo, muy bueno. Vamos a seguir viendo valores. Pues, nos vamos ya a la última, la quinta de las acciones que más se movieron el día de ayer y, por tanto, relevante. Yo creo que es muy, muy interesante vigilar estos valores porque nos pueden dar muchísimas oportunidades de trading. Y, bueno, nos vamos a fijar en Southwestern Energy, con el ticker SWN, que subió en el día de ayer un 6,87%, hasta 7,31 dólares por acción. Y, bueno, ¿por qué están subiendo estas acciones? Bueno, pues, se dedica a una compañía que tiene negocio de gas natural y los precios de gas natural, pues, han fluctuado mucho este año. Pero es cierto que las asistencias se disparan porque, bueno, pues, es cierto que se espera que haya frío. El hecho es que las acciones subieron considerablemente, atacando la directriz que une los máximos decrecientes que guían los precios desde el pasado 8 de junio. 8 de junio, veremos a ver si definitivamente termina por romperlo. La clave para mí estaría en que superen los 7,50, precios de cierre diario. Si lo rompe, con indicadores técnicos girados al alza, lo más normal sería buscar 8,40 y luego en extensión 9,03. Así que, vamos a vigilarlo, soporte en este caso en los 6,41. Muy buena pinta. De momento, parece que podría intentar atacar esas zonas relevantes para pensar en mayores potenciales subidas. Así que, buen movimiento ayer, 6,87% de Southwestern Energy Company. Bien, 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 pues, por último, vamos a analizar una de las acciones que, en este caso, nos ha pedido un suscriptor, un amigo, que es Vigas, que nos ha dicho, bueno, que no es una de las acciones que quizás estuvieran entre las top movers, aunque se está moviendo, que no veas. Porque, fijaros, ayer subió un 12,39% y hoy, en preapertura, está subiendo un 10%. Esta es Sellers Life Science, con el ticker G-A-L-E. Compañía que, en este caso, bueno, pues, presentará resultados el día 17 de este mes. Se espera una pérdida de 38 centavos de dólar. Cuando el año pasado, el mismo trimestre, tuvo una pérdida de 45 centavos, con lo cual sería mejorar los resultados, a pesar de seguir siendo pérdidas. Y, bueno, a nivel técnico, que es lo que nos interesa aquí realmente, pues, estamos viendo fuerte rebote, después de haber roto la directriz que unía a los mínimos decrecientes, está en un fuerte rebote. Y, a nivel técnico, tanto en gráfico diario, como lo estamos viendo ahora, como en gráfico semanal, está mejorando considerablemente. Siguiente zona de resistencia, la que podría atacar, serían los 7,42. Parece que puede ser lo más probable es que lo termine por atacar o, incluso, que cierre el hueco de mercado que tiene abierto hacia la zona de los 6,74, un poquito más abajo de lo que estamos comentando. De momento, pues, después de todo el sufrimiento que ha tenido esta acción, ahora podría ser el momento de mantenerse en cartera, ¿no? Al menos, mientras no empieza a generar una sucesión de mínimos decrecientes. Tenemos a la media de 10 días disparado al alza, sería la primera zona a vigilar. Esto pasa por los 4,45. Mientras no lo pierde y se mantenga alcista, bueno, pues, se podría perfectamente mantener en cartera intentando buscar ese cierre de ese hueco de mercado negativo que tuvo en su día. Así que, este sería el análisis de hoy y espero que os haya gustado todas estas acciones que acabamos de analizar. Podéis dejar en comentarios más peticiones, igual que ha hecho vigas, para poder analizar las acciones que él quería. Y nada, pues, como siempre, dadle a suscribiros al canal, me gusta, dejadme comentarios y compartidlo con vuestros amigos si pensáis que pueda ser de interés. Hasta pronto, buen trading. Gracias.